volvimos y ya tenemos del otro lado a tatiana fernández martí con la que vamos a estar hablando bueno sobre la situación universitaria actual hola no sé si me escucha tiana hola qué tal lara cómo estás gracias por comunicarte en la calle no sé si no pasa nada gracias por atender no la verdad que se escucha bien perfecto listo avancemos bueno quería empezar hablando sobre la marcha del miércoles bueno si asististe cómo viste la situación fue una marcha impresionante no sólo en el congreso sino que en distintos puntos de la argentina se volvió a expresar de forma contundente que la bandera de la universidad pública es algo que este pueblo no está dispuesto a regalar ni a renunciar por lo tanto fue también un nuevo golpe al gobierno de mi ley porque incluso no pudo avanzar con su operativo de represión contra las movilizaciones que está basado en este protocolo antiprotesta de la ministra burrich lo cual muestra que la organización en defensa de la universidad pública es uno de los aspectos que más golpea al gobierno y fue muy importante porque las facultades salieron columnas masivas y demás y después lo del veto del gobierno de todas formas sí bueno fue de volar la apuesta no fue un desafío fuerte a la movilización que lejos de haber fracasado lo que tiene que ahora focalizarse el movimiento educativo en su conjunto es en una perspectiva para luchar no sólo contra el veto y por la aprobación de la ley si no va a haber una pelea a fondo para defender los salarios las vegas estudiantiles y ahora también organizarse contra la discriminación que quiere imponer el gobierno contra las personas no residentes extranjeras migrantes que ahora estaría planteando la la del arancelamiento de los estudios para ellos no no sólo no sólo es un porcentaje muy mínimo de la población que estudia en las facultades generales los migrantes residen en el país para estudiar y demás sino que bueno es un porcentaje muy mínimo que viene un tiempo escaso a poder estudiar en la la antesala para armar toda una propaganda discriminatoria y poner como eje en que el enemigo ser los extranjeros los migrantes y no el propio estado y no el propio gobierno de mi ley que hoy está teniendo esta política de financiamiento total que tiene como eje el cierre de las facultades la privatización de la universidad de fondo así que es algo que vamos a ir a enfrentar y ya hay indicios de que el movimiento estudiante una de que el movimiento estudiantil está empezando a prender la chispa ayer tuvimos una asamblea del centro de estudiantes filosofía y letras y discutimos y salió por unanimidad de tener una nueva asamblea el lunes para impulsar la toma de la facultad lo cual va en sintonía con en distintas facultades ya la asamblea de la semana próxima y todo va a ir orientado hacia preparar una gran movilización al miércoles 9 que sería la próxima sesión del congreso que a discutir si se ratifica el veto o no quería preguntarte tras el mismo miércoles mi ley como que rectificó esta idea de que él iba a vetar el presupuesto el presupuesto universitario si esto permitiría poder seguir avanzando con clases con normalidad o en qué momento esto empieza a efectuarse efectivamente no no por eso el lunes filosofía y letra va a discutir y aprobar una toma de 48 horas hacia el miércoles próximo que la sesión en el congreso y esto se va a replicar en distintas facultades la facultad de psicología está discutiendo tener también una asamblea el lunes y la facultad de veterinarias de artes del movimiento y artes visuales de la una el joaquín me gonzález el profesorado también tuvo una vigilia y probablemente se sume a nuevas acciones en defensa de la universidad porque acá hay un ataque total a la educación universitaria y también en la ciudad a los profesorados y a los secundarios con lo cual tenemos que unirnos de conjunto para golpear la ofensidad de este gobierno y de los gobiernos como en la ciudad de jorge macri que aprovechan esta situación para envalentonarse contra la educación media la educación de los profesorados en los terciarios entonces creemos que acá se va a poner de pie un gran movimiento de lucha y estamos preparando esa situación que haya un estudiantazo y una nueva universitaria sería fundamental para pelear porque mi ley dijo que incluso a pesar de que luego el congreso el cual no hay que confiar porque los diputados ponen su voto en función de cuánto cuánta guita le dan en el sobre bajo la mesa de todas formas lo dijo claramente mi ley ayer ellos no importa si lo que apruebe el congreso ellos van a desconocer la ley y van a judicializar entonces acá la perspectiva es incluso continuar después del miércoles en una lucha para que lo para que el salario aumente para que aumenten las becas estudiantiles para que se disputa un boleto educativo porque ahora va a subir nuevamente el transporte y los estudiantes no van a poder financiar sus estudios su viaje por por la situación de los salarios pulverizados que hay de forma generalizada en el país entonces en esa perspectiva estamos y nos parece importante llevarlo esto a todas las facultades el concepto de si hay veto ya se concretó el veto tiene que haber tomas entonces todas las facultades y con respecto a esto que habías nombrado antes del arancelamiento a los estudiantes extranjeros la noticia que leí hablaba de extranjeros no residentes y mucha gente claro se sorprendía en los comentarios de que aparentemente no lo investigue por eso te lo pregunto a vos no te podés anotar en una facultad pública si no sos extranjero no residente esto es así no no es así te puedes anotar justamente son estudios estudios por cuatrimestre o que vienen a estudiar determinada materia en la universidad incluso hay mucho de este porcentaje de migrantes no residentes que ya están tienen que cobrar tienen que pagar quiero decir por estudiar en la universidad por ejemplo en las facultades sociales sucede eso les cobran un porcentaje de dinero por estudiar determinada materia también en el universo de los migrantes no residentes pueden entrar también los estudiantes que pagan un posgrado para estudiar en la universidad es decir esto lo tira el gobierno como una como una campaña de discriminación es un porcentaje muy reducido el de la los migrantes no residentes estudian en la universidad por el contrario la mayoría son los estudiantes migrantes residentes no que por ejemplo en la facultad de medicina representan un 9 por ciento de la población estudiantil acá en filosofía y letras la facultad donde estudio historia hay muchos compañeros compañeras que vienen de ecuador de chile pero con un porcentaje mucho más mínimo entonces ahí en lo que puedan pagar los migrantes no está la respuesta del financiamiento de la universidad el gobierno está destinando presupuesto para la policía discute aumento presupuestario para la sigue para los servicios de inteligencia y de financiar la universidad pública el problema es la orientación que tiene el gobierno de justamente intentar quebrar la universidad estamos con un problema en el cual los docentes están renunciando para irse a trabajar a universidades privadas o al sector privado en distintas áreas como en la facultad de veterinaria anunciaron que el 10 por ciento de los docentes está renunció en el último tiempo no es una situación generalizada entonces acá hay que ser muy claros que vamos a enfrentar la discriminación que vamos a defender que todos los estudiantes migrantes puedan seguir estudiando en la universidad pública en argentina porque eso es lo que garantiza la constitución en lo que habla las leyes de la educación que rigen la educación en la argentina son banderas que nos dan orgullo en el país no que venga gente de todo el mundo a estudiar a la universidad pública es algo que que reconfronta y además que justamente incentiva que bueno que haya más gente viviendo en el país a su vez es gente que paga los impuestos no es decir que no están estudiando gratis en concreto sino que tienen que pagar un alquiler que tienen que pagar el iva que tienen que pagar impuestos como todos los ciudadanos del país entonces acá es una campaña es una campaña muy derechista muy reaccionaria que hay que enfrentar totalmente muchas gracias tatiana bueno gracias a ustedes por el espacio gracias por tu tiempo buenísimo bueno ella fue la tiana fernández martí sobre la situación universitaria que está enfrentando nuestro país ahora vamos a pasar a nuestra clásica columna de noticias internacionales con juan pablo pucharelli hola lari cómo está buen día hola buen día bueno también saludo a todo el equipo a toda la audiencia así es vamos con una nueva columna de internacionales en el noti esta vez para hablar sobre una sin duda una de las noticias de la semana en materia de política internacional un hecho histórico para la política latinoamericana en general y para méxico obviamente en particular estamos hablando de la asunción de la primera presidenta mujer de la historia de méxico claudia jay mom que asumió el cargo este martes primero de octubre vamos a ir escuchando fragmentos del discurso de asunción de la nueva presidenta mexicana pero antes algunos datos para para dar un contexto de quién llegó al palacio nacional en méxico recordarán quizás los oyentes que hablamos del tema hace unos meses justo cuando fueron las elecciones el 2 de junio que jane baum de parte del oficialismo arrasó con el 59,7 por ciento de los votos a aproximadamente 30 puntos de distancia de la candidata conservadora xochitl galvez obviamente apalancada en el enorme índice de popularidad que tenía o que tiene todavía el ahora ex presidente andrés manuel lópez obrador quien gobernó de 2018 a 2024 y que pese a haber tenido y tener índices muy altos de popularidad de alrededor del 60 por ciento como no existe la reelección en méxico no pudo presentarse y en una interna que tuvo por un lado jane baum y por otro lado el ex canciller marcelo ebrard se impuso jane baum que terminó siendo la candidata al oficialismo y como digo triunfó con enorme diferencia en las elecciones quienes clave james baum es científica más precisamente física viene de familia científica ya también hija de un biólogo y de una química su padre era militante también del partido comunista de méxico estuvo toda su familia involucrada en la militancia también su madre ella misma clave james baum en su juventud 80 fue militante en la universidad autónoma de méxico peleando contra la avanzada que busca el arancelamiento de la universidad tuvo un rol destacado en esa lucha a fines de los 80 y más recientemente fue jefa de gobierno de la ciudad de méxico entre 2018 y 2023 cuando dejó el cargo para hacer hacer campañas digamos vamos a escuchar en el primer audio a james baum la nueva presidenta de méxico hablando sobre andrés manuel lópez obrador a ver cómo lo lo calificó al expresidente lo decimos con certeza y sin temor equivocarnos la historia y el pueblo lo ha juzgado andrés manuel el presidente lópez obrador uno de los grandes el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna el presidente más querido solo comparable con las aro cárdenas el que inició y termina su mandato con más amor de su pueblo y para millones aunque a él no le gusta que se lo digan el mejor presidente de méxico hay pasaba jefa un deshaciéndose en halagos con el expresidente ahora andrés manuel lópez obrador que dato de color gobernó seis años esta radio tiene 12 años o sea la mitad de la existencia de esta radio fue bajo el gobierno de lópez obrador que asumió en 2018 es importante esto que escuchábamos más allá de los halagos en sí porque hay un debate en méxico en torno a cuánto va a tener de propio entre comillas el gobierno de yemón y cuánto va a ser una continuidad del de amlo obviamente la oposición está diciendo palabras más palabras menos que este va a ser un segundo gobierno de amlo lo cual ella ya salió a decir que no le interesa que digan eso que ella tiene su sello propio que va a darle su impronta a la gestión de gobierno en méxico pero obviamente reconociéndose como una continuidad de un proceso de transformación que cambió para siempre la historia del país vamos a escuchar en el segundo audio a james hablando de una cuestión particularmente distinguida en su narrativa política en su concepción política que es el feminismo ella se reivindica feminista y tiene pensado y ya lo lo garantizó que va a plasmarlo en políticas públicas concretas que no se va a quedar en el mero discurso vamos a escuchar lo que decía sobre las mujeres que acaban de llegar al gobierno el pueblo de méxico de forma democrática y pacífica dijo fuerte y claro es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres después de 200 años de la república y de 300 años de la colonia porque previo a ello no tenemos registros claros es decir después de al menos 503 años por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación después de 503 años decía claudia jainbaum y bueno es uno de los como decía de los rasgos distintivos de su de su impronta sobre todo en contraste con amblo que tuvo ciertas rispideces con el movimiento feminista bueno otro tipo de liderazgo no más conservador se cree en algunas cuestiones puntuales aunque muy transformador en muchas otras amblo en el tercer audio vamos a escuchar volviendo a lo que fueron estos años de amblo porque claro está todo muy fresco recién está arrancando un nuevo gobierno y acaba de terminar uno de los gobiernos más importantes de la historia del país tiene sentido que esté presente en el discurso el pasado inmediatamente reciente vamos a escuchar lo que decía llaman pidiendo una reflexión a ver llamo a todas y todos a que hagamos una reflexión que evaluemos con la cabeza fría qué pasó durante estos seis años con datos duros reconocidos nacional e internacionalmente y con ello respondamos las siguientes preguntas cómo es que 9.5 millones de mexicanos y mexicanas de acuerdo con el banco mundial salieron de la pobreza en tan sólo seis años cómo es que sin subir impuestos se redujeron las desigualdades cómo es que somos de los países de la organización para la cooperación y el desarrollo económico menos endeudados y con una moneda fuerte cómo es que somos de los países con menos desempleo ahí pasaba la nueva presidenta de méxico haciendo un repaso de algunos de los números más importantes que deja el gobierno de amblo adelanto que en los próximos días una columna centrada en lo que fueron los años de amblo haciendo un repaso desde las cifras socioeconómicas hasta algunos de sus aspectos más importantes en quien pudiera no en política exterior si no totalmente y es importante tener en cuenta eso para evaluar lo que venga de acá en más en méxico con lo que van a ser otros seis años de lo que se denomina la cuarta transformación así se se denomina al proyecto político que encabeza morena el movimiento de regeneración nacional que es el partido de gobierno que hay que decir que tiene mayoría en ambas cámaras que tiene la amplia mayoría de las gobernaciones del país es decir es una hegemonía política muy sólida que se construyó en muy poco tiempo básicamente cuando llegó a amblo al poder en 2018 y que como digo cambió para siempre la historia del país vamos a avanzar un poquito en el tiempo un día el 2 de octubre al día siguiente clave jainbaum hizo su primera mañanera así se denomina el sistema de comunicación cotidiano que impone una cadena nacional exactamente con periodistas a la cual iba el presidente y ahora va a ir la presidenta no un vocero sino el jefe de gobierno de estado la jefa de estado actualmente claro el 2 de octubre justamente al día siguiente de la asunción se cumplieron 56 años de la masacre de telatelolco del 2 de octubre de 1968 que fue una matanza dirigida y organizada y perpetrada por el estado por el gobierno del entonces presidente gustavo díaz ordaz contra una multitudinaria movilización estudiantil que tenía mucho peso por aquel entonces en méxico vamos a escuchar lo que decía la secretaria de gobernación rosa y cela rodríguez el estado mexicano ofrece una sentida disculpa pública a todas las personas que perdieron a un ser querido o a quienes fueron víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos la noche del 2 de octubre de 1968 hechos como este no pueden volver a repetir ahí pasaba la secretaria de gobernación rosa y cela rodríguez antes de que ella hable había pronunciado su primera mañanera claudia jainbaum diciendo 2 de octubre no se olvida una consigna potente propia de la historia militante de méxico como ya dije ella proviene de esa de esa trayectoria y bueno para ir cerrando un par de cuestiones más por un lado quizás lo habrán leído escuchado los oyentes y las oyentes una rispidez entre el gobierno mexicano el actual gobierno mexicano y también el de amlo con el gobierno de españa y en particular con el rey de españa desde el 2019 que viene esta tensión básicamente porque amlo envió una carta pública no para una carta que después se hizo pública pero que en principio era de estado a estado en la cual básicamente lópez obrador pedía al gobierno de españa y al rey que ofrecían unas disculpas públicas por las atrocidades cometidas durante la conquista española de lo que hoy es méxico es una cuestión que está muy presente en la narrativa política del oficialismo en méxico obviamente españa no tiene en lo más mínimo la intención de avanzar en ese sentido incluso el actual gobierno progresista de pedro sánchez ni hablar de los conservadores del partido popular que así se llama en españa el principal partido de centro derecha el partido popular mucho menos la ultraderecha de box ni el rey felipe sexto lo cual derivó actualmente cinco años después de que inicie esta tensión en que no fue invitado el rey a la asunción de jay mom si el presidente español pedro sánchez no el rey felipe sexto por lo cual no asistió justamente pedro sánchez una especie de defensa de la monarquía y bueno esto derivó en un aumento de la atención básicamente discursiva en la cual bueno jay mom criticó dijo no sólo no contesta sino que se hace pública esa carta y viene una campaña tremenda contra lópez obrador y dijo la disculpa pública engrandece pidiendo o insistiendo mejor dicho para que desde españa se avance en ese sentido hay que ver cómo sigue eso la relación bilateral entre españa y méxico es importante además méxico ha sumado en estos años diversos conflictos diplomáticos este año estalló el conflicto con ecuador a raíz de lo comentamos acá creo de la invasión ilegal de la embajada mexicana en quito por parte del gobierno ecuatoriano daniel noboa que incluyó el secuestro del ex vicepresidente ecuatoriano jorge glas que estaba asilado en la embajada mexicana en quito también con perú cuando fue la destitución de pedro castillo a fines del 2022 con mi ley ni hablar que mi ley lo insultó a lópez obrador bueno no fueron pocas las situaciones tensas en términos de política exterior de méxico hay que ver cómo sigue y para ir cerrando ahora sí que viene con clave jay mom bueno como dijimos una continuidad de las transformaciones de las políticas públicas en méxico incluyendo en lo que ella denomina 100 pasos para transformación incluye un aumento de las becas universitarias y escolares pensiones a mujeres dedicadas a lo que denominamos tareas de cuidado el fortalecimiento del sistema sanitario con énfasis en la salud mental la construcción de un programa de miles de viviendas el rango constitucional de la paridad salarial de género y una serie de cuestiones que también va a ser hincapié en la educación y la seguridad quizás son los dos puntos flacos que deja el gobierno de AMLO o los debes que quedan en el saldo de su gestión así que va a ser interesante ver cómo avanza en ese sentido el nuevo gobierno de la primera presidenta mujer de méxico buenísimo bueno veremos qué es lo que pasa veremos ahora vamos a ir a un corte y volvemos con más noticero la ciudad de buenos aires celebra el día de los museos este domingo 6 de octubre los museos porteños celebran el día de los museos con entrada libre y gratuita y además durante todo el mes estos espacios culturales van a estar ofreciendo nuevas exposiciones que abarcan desde la historia del parque de la ciudad hasta las miradas contemporáneas de leo vinci y sergio blanco así como las expresiones ancestrales del gran chaco en diálogo con formas actuales de producción la celebración del día de los museos municipales se remonta a 1974 en conmemoración de la inauguración del primer museo de la entonces municipalidad de buenos aires el 6 de octubre de 1921 este primer museo cuyo patrimonio fue legado por serviliano semorain pasó a formar parte de la colección del museo histórico saavedra en 1942 así que van a ver un montón de cosas están las exposiciones que ya están dentro de los museos exposiciones que son permanentes o que vienen desde antes y así también durante este mes van a haber exposiciones nuevas por ejemplo el museo de esculturas Luis Perlotti inauguró ayer jueves 3 de octubre la exposición la emancipación de las formas leo vinci esta muestra propone un abordaje estético que cuestiona los valores éticos morales y culturales de la sociedad contemporánea vinci en su propia palabra sostiene que solo una cultura alimentada por raíces propias y en su propia tierra puede gestar un estilo que otorgue identidad a todo un pueblo y a sus artistas el museo de la ciudad va a estar presentando el miércoles 23 de octubre la exposición parque de la ciudad una vuelta por su historia esta muestra busca recuperar la historia del parque de la ciudad y mostrar la refuncionalización de este espacio urbano creado para el ocio y disfrute de la población la exposición relaciona la historia del parque con los diversos proyectos de paisajismo y planeamiento urbano de Buenos Aires y el jueves 24 de octubre el museo de arte popular José Hernández va a estar inaugurando Tesoros del Gran Chaco una exposición que visibiliza las producciones culturales y artísticas de los pueblos originarios del Gran Chaco esta muestra destaca la diversidad cultural y los posibles diálogos entre las expresiones ancestrales y las formas contemporáneas de producción además el museo va a estar presentando Nirvana de Sergio Blanco tres obras instaladas en el jardín que invitan a los visitantes a reflexionar sobre su existencia a través de la naturaleza y la música creada especialmente por el músico Diego Araujo los museos que participan en la celebración del 6 de octubre con entrada gratuita de 11 a 20 horas incluyen el Museo Larreta el Museo Fernández Blanco Cedes Palacio Noel y Casa Fernández Blanco el Museo Saavedra el Museo Perlotti el Museo de Arte Popular el Museo de la Ciudad la Casa Carlos Gardel y el Museo del Cine Pablo Ducros Jiquen el Museo de la Cine Pablo Ducros Jiquen